Ella no le gusta cuando el hombre gana Señor, díganme su nombre Flaco ¿Por qué flaco? ¿Por qué flaco? Porque soy flaco ¿Tan fácil? Easy, sencillo Llora y que llora, yo le pido disculpas Un beso y un abrazo y hasta ahora me resulta Nunca la insulto, no la trato mal Nunca la he pegado, no soy un tal por cual Nunca la he engañado, por lo menos que ella sepa Se loco conmigo un día, la dejé sola en una fiesta Dice que le robo todo el cubre cama Ella no le gusta cuando el hombre gana Estoy haciendo line hip hop al Forza Y a lo que traigo yo Un poquito de reggae, un poquito de folclore Rap, de todo Ella no le gusta cuando el hombre gana 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 Ella no le gusta cuando el hombre Bueno, empecé con lo inglés Era rapero inglés, pero siempre le metía un poquito de español Me dejó pateándome, me dejó confrando un dolor Mi culpa fue mi error, bailando solo Y nosotros empezamos juntos con un keyboard Y yo rapeando ahí en los parques y todo Flaco, elegido, representante, detenido De donde yo vivo, donde yo escribo Mi letra, epa, hombre te digo Vine con sabores de papaya, guayapa, mango, frutilla Caminando por la villa, vendiendo su dulce todo el día Con un aro en el ombligo, obligado a seguir el brillo Tatuaje en el tobillo y otro tiene escondido ¡Gracias! 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 Vamos a estar sobre el oceano Haciendo movidas como gitano Brazos extendidos por el mundo dando la mano Y Miguel me dice Please don't go Don't go Don't go Cántalo Bueno, aquí estamos en Toronto haciendo unos shows locales Estamos siendo movidas en todo Canadá ahora Y ojalá el próximo año estamos en Estados Unidos, estamos en Sudamérica Haciéndolo todo En español, una mezcla de español e inglés ¡Gracias!